Bien, realmente todos los pronunciamientos de los políticos, todos de todos los políticos en los últimos cinco años han resaltado la importancia de la atención primaria en el sistema de salud dominicano. El exponente más patente de lo que significa una atención primaria es el descargo, la descongestión que llevan a cabo los hospitales del Estado con la presencia de los centros de atención primaria, tanto oficiales como privados como del Estado. En Herrera nosotros promovemos un centro de atención primaria que está en la Xavila Aguiar, esquina Las Palmas, apenas a 200 metros de distancia del Marcelino Vélez. Pero el efecto que tiene descargando 20, 40, 60 atenciones de diferentes tipos, consultas, analíticas, imágenes o consultas especiales, diálisis, no es poca el descargo que se le quita a ese hospital que sigue recargado. De manera que los centros de atención primaria tendrán que ser y tendrán que llenar su papel con el tiempo. Ojalá, ojalá que el sector privado y el médico sobre todo, los médicos que a veces no entienden el área económica de la medicina, se dediquen realmente, ellos, ellos, como operadores de centro de atención primaria. ¿Por qué que así dejarían de ser empleados de los centros o de los hospitales? Que sean dueños de su propio consultorio. Porque eso es, el médico que antes te ofrecía el cuidado a tu hijo, a tu mujer, a tu papá, a tu mamá. Esas son las cuatro especialidades que ofrece un centro de atención primaria, con cuatro médicos al nivel de la ciencia de hoy. Pero ojalá se entienda. Eso está en la Isabela Aguiar, esquina Las Palmas. Callas Palmas, casi esquina Isabel Aguiar, en Herrera, Salud Siglo XXI, en la plaza Anabel I. Recordándoles que admiten los seguros Senasa Subsidiado y Contributivo, ARS Humano, Universal, PALIC y APS. Y no hay más. Aquí hay uno, un grupo privado que tiene más de 16 centros en plazas. Más de 16. Y ese mismo siglo XXI, que no es el siglo XXI de San Francisco de Macri, que ese es un hospital bien instalado, tiene posibilidad de abrir en diferentes sitios. Porque es que es necesario. Tú tienes miles de habitantes que no tienen las facilidades de la clínica. Porque la clínica es otro problema. Nosotros hemos hablado mucho aquí. La gente va directamente a la especialista ya. No va a un médico general para que te refieras. Bien, quisiéramos, a propósito de medicina, de contarles algo. Hay un amigo querido, muy querido, que se anunció que estaba atravesado una situación difícil con el COVID, que era el doctor Fadul. El doctor Fadul apareció ayer en las redes diciendo que él estaba vivo. Realmente el doctor Fadul nunca ha tratado de presentarse como lo que no es. Sin embargo, yo me quejo porque ese no es Fadul. Ese Fadul, yo creo que el que ustedes gozan con el asunto de droga, de ladrones, de visco, es un Fadul que tiene un sentido del humor de la vida. Pero el doctor Fadul es un hombre que tiene conocimientos de la ciencia médica y experiencias y memoria que muy pocos doctores en medicina tienen en este país. Lo que pasa es que él transmite en dos frecuencias. Cuando es popular, puede ser el Fadul que ustedes gozan, pero los que conocemos al doctor Fadul sabemos que el doctor Fadul hay que respetarlo cuando habla de medicina. Y a él se quiso presentar ayer como que no era nada. No es así. El doctor Fadul y su familia tuvieron afectado por la positividad del COVID. Como es natural, fue y se internó en un centro con su esposa y su hija. Tienen varios días internados y algunas personas empezaron a difundir noticias de que él no estaba muy bien. Realmente él dice que él está evolucionando bien y realmente es así. Pero la verdad, la verdad, es como el doctor Fadul no tiene ningún interés en ocultar la verdad, es lo siguiente. Si hay una persona, una persona que tiene todos los prerequisitos necesarios para que un virus como el COVID se asiente en su organismo, es Ernesto Fadul. ¿Por qué? Primero, el doctor Fadul tiene 65 años. Bien, pero 65 años no necesariamente como un elemento único, un factor de riesgo, aunque tiene más riesgo que el que tiene 30. Segundo, el doctor Fadul es una persona obesa, lo que quiere decir que tiene un peso excesivo para su contextura. Está muy gordo. Y ese es el segundo elemento después de la edad que pesa para que ese virus se aposente y progrese. 65, obeso, pero si esas cosas fueran así, fuera sencillo. Si es 65 y obeso, yo estoy plenamente seguro que él es prediabético, seguro que es prediabético. Así como él conoce de lejos al cojo sentado y al ciego durmiendo, yo le digo que si hace una glicemia posiblemente esté en niveles, si no de diabético, de prediabético. Y estoy seguro que por su tamaño y su contextura, su presión arterial está por encima de los 140, 90. Seguro. Entonces, con esas cuatro condiciones, 65, obeso, prediabético y prehipertenso, seguro es un factor de riesgo. Les ruego al doctor Fadul que se cuide, que se cuide y que se cuide mucho. Que no lo tome a la ligera, porque ya por suerte su esposa le dieron de alta ayer. Yo ruego a él y a Dios por la salud de Ernesto Fadul, que a veces cuando se trata de él, toma las cosas a la ligera. Bien. Bien. Recordándoles que Juan de Dios tiene las chacabanas más elegantes para damas y caballeros en Galería 360 y en la Luperón, cerca de la Plaza de la Bandera. Juan de Dios, 809-537-0502. También tiene las mascarillas con diseños especiales y exclusivos elegantes para cada ocasión. Juan de Dios, todo para la persona que quiere estar a la moda y bien presentada en el día de hoy. Hablamos también de LIR Comercial, donde usted encuentra grandes especiales en cualquiera de las tiendas de LIR en todo el país. LIR Comercial, Viva Bien, donde todos califican. Encuentre el mejor crédito para toda la vida en LIR Comercial. Cerdo Centro, 27 con privada. A lo mejor en comida criolla, en un solo lugar. Llame al 809-530-6613. Cerdo Centro. Continuamos, doctor. Bien, señores, en el día de ayer, la parrilla, el staff de los posibles ministros y funcionarios del gobierno del 16, se engrosó con tres distinguidos políticos que van a cargo. ¿Quiénes son esos que ayer el presidente electo anunció? Uno, Luis Miguel de Cam. Luis Miguel de Cam es hijo de Atuey de Cam Jiménez. Fue una designación buena. Él es abogado, él es hijo de Atuey, él es dirigente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, fundado por su padre, después que Atuey salió del PRD, fundó el PRM. Por su manera de ser, Atuey era muy orgulloso y nunca buscó posiciones desde un partido minoritario. Lo mismo de sus hijos y de sus exesposas. El licenciado de Camps tiene descendencia, tiene hijos con cuatro parejas durante toda su vida. Una periodista muy conocida, con quien tuvo un hijo, ella se llama Irene Narpié, residente en Estados Unidos con su hijo. Tuvo hijo con Cecilia García, con Milagros Germán y con la hija de Dominique Bludon, hija de Charles Bludon. Con esa tuvo hasta trillizos. De manera que fue un magnífico padre, nunca se diferenció a sus hijos. Siempre tuvieron como si fueran la misma familia. Atuey fue un gran padre y dejó sus cosas bien arregladas. Yo creo que esa designación de Luis Miguel no tuvo nada que ver con un homenaje a Atuey, sino a un trabajo que los de Camps, hijos de Atuey, hicieron. Igual que las ex parejas de Atuey trabajaron por este triunfo del PRM. Milagros Germán que hoy es directora de información y vocera del gobierno que viene y Cecilia García que es madre de... creo que la esposa es madre de Luis Miguel. De todas formas, es un buen nombramiento y es un nombramiento justo, justo con Luis Miguel y con el Partido Revolucionario Socialdemócrata. El otro nombramiento fue el de Sonia Guzmán de Hernández, Guzmán Clan, viuda de José María Hernández. Ella fue viceministra de la presidencia con su esposo de ministro, de secretario de Estado, José María Hernández Espallat, esposo de Sonia y padre de dos o tres hijos que tienen. Uno fue candidato a senador, es un joven que entendíamos que pudo haber sido ministro de Agricultura. Sonia será nuestra embajadora en Washington. Mucha gente decide dónde. El problema es que la discusión más importante que hemos tenido con Estados Unidos en los últimos años, quien la llevó a cabo es Sonia Guzmán desde el Ministerio de Industria y Comercio, que fue el tratado de el DRCAPTA. Eso lo dirigió Sonia, lo hizo Sonia en el gobierno de Hipólito Mejía. Y siempre el Grupo Santiago, ella tuvo una importancia importante desde que salió del gobierno con el presidente Guzmán hasta el día de hoy. Así que fue una buena designación de Luis Abinader con Sonia. Mucha gente relaciona a Mario Lama como el compañero de Guerrero en el programa La Receta. No, no. Mario es un médico ginecóptetra que tiene una militancia importante en el PRD y en el PRM. Fue candidato a senador. Perdió en las elecciones pasadas la senaduría. Pero tiene una condición. Tiene mucha información de el Servicio Nacional de Salud. Hoy día el Servicio Nacional de Salud es más importante que el ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio pasó a ser un organismo regulador y el organismo operador es el Servicio Nacional de Salud. Aunque tengan la misma sigla, no es lo mismo del Seguro Nacional de Salud. Uno es Senasa y otro es Seguro Servicio Nacional de Salud. Mario va a dirigir la parte operativa. ¿Qué es la parte operativa? Es todos los hospitales, las clínicas, las clínicas de atención primaria del país, todos los médicos y los nombramientos y los concursos, Servicio Nacional de Salud. Todas las enfermeras y enfermeros, Servicio Nacional de Salud. Todos los laboratorios, Servicio Nacional de Salud, todas las imágenes oficiales, Servicio Nacional. ¿Qué maneja Salud Pública? Salud Pública maneja controles como la dirección de drogas y farmacias, es decir, los permisos para tú poner una farmacia, para tú poner una clínica, para tú ejercer la medicina, para tú hacer un lugar que digas, yo quiero un hospital, entonces él tiene que decirte, salud pública, cuáles son los requerimientos mínimos para un hospital, pero eso no es tan sencillo, lo primero es que te dice, ¿dónde está? Entonces van y miran si en el lugar es apropiado instalar un centro de salud, pero no es lo mismo instalar un hospital que instalar un consultorio, entonces tiene que habilitar el lugar y tiene que habilitar la sanidad del lugar y tiene que habilitar el entorno del lugar y los parqueos del lugar y si en esa clínica, en ese edificio, existe la seguridad suficiente para que en caso de un problema no haya que salir huyendo con ese paciente en una ambulancia para otro lugar y si las áreas tienen las medidas correctas para que usted no tenga que cargar un paciente bajando una escalera de un metro de ancho cuando la camilla tiene un metro de ancho, todo eso es la función de salud pero la operación es de el servicio nacional de salud de manera que Mario es una buena designación porque tiene conocimiento de lo político tiene conocimiento de lo médico y está ejerciendo y tiene otra particularidad que aunque usted no lo crea tiene relaciones con el actual ministro y le van a pasar informaciones que ya debe de tener porque creo que son de Neiva esa gente son de Neiva el padre de Mario es un descendiente libanés de Neiva de manera que Deli Erasmus la esposa de Sánchez Cárdenas y un grupo grande de Neiveros deben de estar muy satisfechos porque la salud en esa zona tenemos un sureño porque ya los sureños habían pasado de moda no Gracias por ver el video.